Buenas noches, colega, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con un tema muy interesante que es resolución de problemas en el área de matemática. En realidad, cuando nosotros trabajamos exclusivamente este tema, no hay mucho más que tratar de comprender que cuando un niño resuelve el problema, trabaja cuatro procesos didácticos, que es muy importante que nosotros lo debemos de conocer, que justo es el comprender el problema, y cuando el niño comprende el problema, colega, es porque el niño es capaz de decirlo con sus propias palabras. Luego que el niño buscó la comprensión del problema, el niño tiene que trabajar, en este caso, lo que es la búsqueda de una estrategia, de cómo lo puede resolver. Eso es muy importante. Ahora, este cómo justo es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el cómo es lo que a veces la docente le le dice qué hacer al niño. Y la idea es que dejemos que los niños se puedan organizar, que puedan discutir, que puedan tomar acuerdos, y finalmente busquen una estrategia de resolución. ¿Listo? Luego después de buscar una estrategia, ellos aplican su estrategia para poder resolver el problema. El último punto es que el niño comunica cómo ha sido su proceso para poder resolver el problema, y lo más importante es que todos podamos escuchar y podamos ver que hay distintas formas de resolver un problema. Ahora, cuando trabajamos resolución del problema, lo importante es que se pueda trabajar en equipo, que se pueda trabajar, no de forma individual, sino en grupos, porque mientras más se desarrollan en equipo, es donde uno va a poder resolver. Yo te he presentado diferentes tipos de actividades que nos plantea el Ministerio de Educación para poder leer y poder comprender, pero en realidad, si nos vamos a dar cuenta nosotros dentro del examen, solamente nos piden este proceso de resolución. Solamente es proceso de resolución y entender que al niño hay que dejarlo que él solo, que él solo pueda exponer. Eso es muy importante, que él lo pueda resolver a su propio ritmo, a sus propias capacidades, que la docente no intervenga en la resolución del problema. Puede ayudar, sí, haciendo pregunta y repregunta, pero no le da la forma de cómo hacer esa resolución del problema, no le da decir el cómo lo va a hacer. Eso, si nosotros lo vamos a ver todas las casuísticas, te vas a dar cuenta que todas tienen la misma mecánica, en que el niño lo haga por sí solo y no la docente. ¿Listo? Entonces, todo lo que te acabo de explicar está aquí dentro de esta teoría que te explica todo el proceso de la resolución del problema. ¿Listo? Entonces, colega, vamos a empezar para poder trabajar. Muy bien, voy a explicar la misma teoría dentro de la casuística para que sea un poco más dinámico, colega. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a empezar. Buenas tardes. ¿Vale a compartir el PPT? Sí, ahora va a compartir más que tener el PPT. ¿Listo? Quiero ver mi internet con quién está. Ya, un ratito, voy a cambiar de configuración. Muy bien, disculpe, estaba con, sí, ahorita acabo de cambiar mi conectividad, estoy ahora sí, porque estaba conectado con el celular. Es algo muy importante, que haya buena conectividad para que se pueda visualizar. Muy bien, colegas, vamos a resolver, tenemos hasta las cuatro y hay trece minutos. Esos trece minutos, sí, se lo voy a dar el día martes, porque hoy día cuatro en punto termino, porque tengo que editar otra clase también. ¿Listo? Entonces vamos a empezar aquí a resolver. Teniendo en cuenta estos términos muy puntuales que les he mencionado, porque eso es lo que vamos a identificar dentro de la casuística. Dice, hoy Juan cumple cinco años y ha invitado sus compañeros a su casa, la cual queda cerca en una IE. Un grupo de niños pregunta, ¿y cómo llegamos a la casa de Juan? Ojo, esto es, ¿cómo llegamos a la casa de Juan? La docente que ha escuchado la conversación le recomienda ir acompañado, a ver, de un adulto para encontrar la dirección. En ese contexto, la docente quiere aprovechar esta situación para favorecer la ubicación espacial. Cuando nosotros trabajamos lo que es la ubicación espacial, trabajamos con la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización. Lo voy a colocar. ¿Listo? Resuelve, resuelve problemas, problemas ya de forma, movimiento y localización. Forma, movimiento y localización. Y localización. Eso también está dentro de el PPT, donde te explica qué temas abarcamos para cada una de estas competencias. Muy bien, vamos a seguir. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que es resolución de problema. Es un problema en el cual el niño tiene que llegar a la casa de un compañero y tiene que desarrollar la ubicación espacial. Muy bien, entonces vamos a analizar. Dice, la docente, porque dice elaborar, cuando nosotros decimos este verbo que termina en ar, er, ir, es de la docente. Entonces, ¿qué sucede con la docente? La docente va a elaborar un croquis y va a presentar a los niños. Luego va a explicar cómo llegar desde la IE a la casa de Juan. La docente va a explicar. Pregunto, ¿la docente puede explicar? No puede explicar. Ojo, recuerda que la resolución del problema es que los mismos niños lo hagan. Eso es lo importante. Entonces, tú le presentas el croquis, le das el croquis al niño y luego le dices cómo llegar desde la IE a la casa de Juan. Tú le explicas. Mientras tratas con un plumón por el camino a seguir. Es decir, le das el croquis, el croquis le explicas y tú trazas el camino a seguir. Finalmente, entregar a cada niño. Ya voy a entregar a cada niño. El niño va a tener su croquis todo marcado por usted para que pueda llegar hacia la casa. Pero mira qué dice acá. Voy a entregar a cada niño una copia del croquis para que trace la ruta. Ojo, tú has trazado el camino a seguir. Tú ya lo trazaste el camino a seguir. ¿Y qué va a hacer el niño? El niño solamente va a trazar lo que tú ya has hecho. No hay otra cosa. Porque me dice, voy a entregar a cada niño una copia del croquis para que trace la ruta. Definitivamente no va a ir. No va a poder ser una alternativa correcta porque la docente elaboró el croquis, la docente explicó el croquis, la docente traza con plumón el camino a seguir y luego ya todo listo está, le entregas al niño. ¿Para qué? Para que repase el camino. Nada más. Muy bien, se va porque la idea es que el niño resuelva ese problema solo. Entonces vamos a la pregunta B. Preguntarle a Juan, ojo, a desde que ya dice pregunta, está bonito, pero yo también tengo que entender que no todas las preguntas, ojo, no todas las preguntas van a ser respuesta, pero desde que inicia con pregunta, me dice, ah, podría ser profesora, al menos pregunta. Muy bien. Preguntarle a Juan cuál es la dirección de su casa. Ya, está bien. A ver, Juan, dime la dirección de tu casa. Y Juan lo dice. Luego, escribir, la docente lo va a escribir, lo va a escribir la dirección de su casa. ¿Listo? Es decir, lo que Juan dice, la docente le escribe. Avenida Jorge Chávez 1011, él escribe. Avenida Jorge Chávez 1011. El problema es cómo trabajo la ubicación, porque uno no trabaja ubicación, tiene que conocer, desplazarse, ubicar y tener la direccionalidad. Eso es lo que yo también tengo que ir entendiendo, porque es un tema de ubicación, y cuando yo trabajo la ubicación, vamos a colocar que yo trabajo temas específicos. ¿Cómo? Lo primero que tiene que el niño es buscar, ¿no? Los puntos de referencias. Ojo, vamos a colocar los puntos de referencia. Una vez que tiene los puntos de referencia, tiene que tener la direccionalidad. ¿Dónde me voy a ir? Direccionalidad. Luego de la direccionalidad, el desplazamiento. Y luego ya el desplazamiento ya va a poder ubicarse o no, ya lo va a encontrar, ubicar. Muy bien, entonces, esto es un punto muy importante, que tengo que darme cuenta que se trabaja esto para trabajar ubicación espacial. Muy bien, entonces, solamente voy a decirte verbalmente dónde es mi casa. ¿Listo? Y tú vas a escribir la nota, es decir, le vas a entregar a los docentes, voy a decir, entregar, le vas a entregar a los niños esa nota de Girón Jorge Chávez 1061. Eso le vas a entregar al niño, cuando ni siquiera ha trabajado direccionalidad, desplazamiento, ni nada por el estilo. Finalmente, decirle que cuando esté en camino, ellos mismos pregunten a un trauceúntes cómo llegar a la dirección. No ha trabajado para nada lo que es ubicación espacial. Está trabajando ni siquiera, ni siquiera para escribir una nota, porque es de los niños. Solamente sería de Juan, que le está dictando la ubicación. Por último. Entonces, nada que ver, porque yo estoy trabajando lo que es una ubicación espacial. Vamos a la C. Pedirle a Juan que explique. Ah, ahora Juan va a explicar. Ya, interesante. Pero acá también, porque yo le pregunto a Juan, es lo mismo. Pedirle que explique y Juan va a explicar. Pedirle a Juan que explique cómo llegar a su casa. La diferencia, colega. Yo siempre tengo que ver qué diferencia hay en función a las preguntas. ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo llegar a la casa? Esa es la diferencia. Siempre el cómo es abierto me permite yo poder hacer. En cambio, un cual, un cual simplemente es cerrada. Es Jorge Chávez. ¿Cómo llegar? Ah, profesora, caminamos tres pasos a la esquina. Luego llegó a una parroquia, volteo en la parroquia, volteo y doy vueltas y vueltas y llego a mi casa. Lo va a decir. Te das cuenta, una cosa es cuál que recontra cerrada, cerrada y el cómo es abierta. Entonces, vamos a analizar. Que Juan explique cómo llegar a su casa. Luego, con ayuda de todos, todos van a construir el croquis. Aquí, ¿quién construyó el croquis? La docente. Aquí todos, y esto lo voy a resaltar porque todos han elaborado el croquis con la ruta. Ojo, la ruta de la I a la casa. Todos han seguido una ruta. Una ruta, colega, es la direccionalidad. Eso es muy importante. La ruta es la direccionalidad que el niño tiene que trazarse. ¿Listo? Vamos a ver ahí. A ver, lo he reducido mucho. Muy bien. Identificando lugares conocidos. Ah, profesora, mira qué hermosos lugares conocidos. Usted nos dijo que los lugares conocidos son los puntos de referencia. Claro, pues, esos son los puntos de referencia. Volteamos a la iglesia, el parque. Entonces, vamos a colocar aquí están los puntos de referencia. De referencia. Muy bien. Listo. Entonces, voy a resaltar también a ruta. Porque la ruta es la direccionalidad que el niño tiene que dirigirse. Muy bien. Finalmente, cada uno reproduce su propio croquis. Está bonito. Está bonito porque cuando va a ir en función a la direccionalidad, se va a desplazar. Entonces, la respuesta es la C. Muy aparte que el niño lo trabaja junto con la docente, los niños solo elaboran su croquis, trazan sus rutas con ayuda de la docente. Lo importante es que estamos viendo acá términos de qué? De la ubicación espacial. Recuerda que cuando yo trabajo ubicación espacial, siempre trato de buscar esa relación entre el espacio, los puntos de referencia entre el sujeto y el objeto, trazando de movilizarlo a partir de la direccionalidad. Eso es lo que yo debo de manejarlo. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta es la C. Muy bien. Maestra, una consulta. ¿Cuál es la ubicación espacial? Ya. Colega, esto está en el PPT y ya lo voy a explicar acá. Justo tengo el PPT. Colega, nosotros cuando trabajamos la competencia, porque acá nosotros tenemos que tener un manejo disciplinar. Es decir, cuando nosotros preparamos nuestra sesión de aprendizaje, tenemos que saber que hay en matemática, hay dos competencias que se trabaja en nivel inicial. El resuelve problemas de cantidad, todo lo que es resolver problemas de cantidad, y qué trabajo yo en resuelve problemas de cantidad, que es muy importante. Trabajamos todo lo que es la noción de cantidad, la clasificación, lo que es la ordinalidad, cardinalidad, noción del peso, del tiempo, los cuantificadores, la conservación de la cantidad, la reversibilidad de pensamiento, inclusión jerárquica, y noción de tiempo y del peso. Estos son temas de resuelve problemas de cantidad. Y justo la maestra me dice, profesora, ¿qué es una ubicación espacial? La ubicación espacial es justo la noción del espacio. Son temas que trabaja la otra competencia, que es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. ¿Listo? Entonces, cuando yo elaboro mi sesión de aprendizaje, yo tengo que entender que trabajamos cuatro temas dentro de esta competencia. Una de ellas es la noción del espacio, donde el estudiante va a tener que relacionar su espacio. Un espacio puede ser el patio, puede ser su aula, es decir, un espacio donde él se mueve, puede ser una comunidad, su casa, un espacio. Ese espacio tiene que tener puntos de referente. ¿Y cuáles serían los puntos de referente en mi salón? Un armario, una mesa, el pupitre de la maestra, en un patio, el columbio, el arco de fútbol, son puntos de referencia. ¿Listo? Pero ese punto de referencia es para ubicar, porque los puntos de referencia sirven para ubicar. ¿Y qué es lo que yo voy a ubicar? Objetos. Voy a ubicar objetos que va a ser encontrado por las personas, pero también puedo ubicar a personas dentro de un espacio. Por eso se dice que hay una relación entre la persona, el objeto, los puntos de referencia y el espacio. Esa es la noción del espacio que nosotros tendríamos que trabajar en esta competencia. ¿Listo? Ahora, no solamente trabajamos noción espacial, sino también trabajamos noción de formas. Es decir, que niños comiencen a trabajar lo que son las formas geométricas. Pero aquí también está nuestro, mi programa curricular. Y en el programa curricular, ¿qué es lo que me dice? Que yo tengo que tener cuidado como yo enseño las formas geométricas, porque ha ido cambiando en el transcurso de los años. La forma geométrica cambia a partir de qué debemos de trabajar con la forma tridimensionales para que el niño pueda descubrir justo esas figuras geométricas, que es el cuadrado, el triángulo. Pero ¿de dónde lo parte? De las tridimensionales. Eso también ya cuando lo vamos a ir desarrollando. También trabajamos lo que es la noción de longitud. Y la noción de longitud es que aquí se trabaja lo que es la medida, es decir, medición. Es muy diferente que yo trabaje la serie acción que se relaciona con esta noción. Porque en la serie acción nosotros ordenamos, ordenamos de grande a pequeño. Acá tú mides de grande a pequeño. Mides, mides, comparas. Esa es la diferencia. Y yo tengo que saber que cuando yo trabajo la noción de longitud es muy distinto para trabajar cuatro y cinco años. Eso es lo que yo tengo que analizar. Y finalmente la conservación de la longitud. Pero esto es para niños aproximadamente seis años. Así que no va. Este todo es el tema que nosotros desarrollamos. Ahora, dentro de eso, acá te explicamos. De acuerdo al programa curricular. Es decir, cómo nosotros en tres años no se trabaja todo lo que es la relación de las formas. A partir de cuatro años se trabaja las formas. Y cuando yo trabajo formas, tampoco trabajo yo las esferas, los cubos. No. Yo trabajo simplemente que el niño encuentre la relación de que una pelota se parece a una canica. Es decir, tienen las mismas formas. En cambio, en cinco años ya el niño es capaz de decir, profesora, esa pelota tiene la forma de una esfera. Esa caja tiene la forma de un cubo. Cosa que no puede destruir a cuatro años. De acuerdo al programa curricular. De acuerdo al programa curricular, el niño me dice, profesora, esa caja se parece a mi cofre. Eso. Relaciona los mismos objetos en función a las características que el niño percibe dentro de la forma. Tres años no trabaja forma. Eso. La de medida, la de medida también tiene que ver el niño de que cuando trabaja medida, que es comparación, el niño de tres años, grande, pequeño, en cuatro, en cuatro años también grande, pequeño, pero en cinco ya trabaja largo y corto. Eso es lo que yo debo de manejar. Eso es algo que todo docente debería de manejar el programa curricular. Es algo que todos los días hacemos la sesión de aprendizaje y debemos de tener en cuenta. Luego también trabajamos lo que es la noción espacial y dentro de la noción espacial tengo que ver que vamos a trabajar esta relación entre espacio, objeto, punto de referencia. Es lo que está aquí, es lo que voy a ver en el simulacro. Listo colega, sería muy importante que usted lo analice porque aquí está todo el material para que usted pueda trabajarlo y aprenda a comparar qué temas abarca cada una de estas competencias. Porque a veces, a veces nosotros digo, estoy trabajando con Teo y el que te revisa tu sesión y pones otra competencia que no tiene nada que ver con Conteo, porque de repente no sabemos diferenciar qué temas abarca cada una de las competencias. Listo colega, ahí está un poco de explicación. Sí, le he mandado a cada coordinador el PPT, ahorita seguro le van a llegar. Colegas, yo he terminado de trabajar una y cuarenta y cinco y me venió con un taxi volando y en el transcurso del carro está prendiéndole el Zoom para que puedan ingresar. Listo, así que ya lo van a compartir, así sí lo tenemos, dice. Muy bien, el PPT. Yo, el PPT, les doy para que ustedes también lo repasen, pero yo voy a explicar las casuísticas directamente en el simulacro. Es decir, te voy a explicar la teoría, estoy explicando justo acá la teoría, que cuando yo digo ruta es direccionalidad, cuando yo digo en este caso lugares conocidos, es punto de referencia. ¿Listo? Pero lo que yo debo de saber en resolver el problema solamente es algo claro. Los cuatro procesos didácticos, que es comprender el problema, buscar una estrategia, aplicar la estrategia y comunicar nuestro trabajo de resolución del problema. Ahora, otro punto muy importante es que siempre piensa que resolución del problema es grupal, grupal, grupal y grupal. Y el otro punto es que la docente no dice qué hacer, no lo dice. Déjalo que el niño solo se organice y que busque su propia estrategia. Ahora, todo te va a servir porque ayuda a tener el conocimiento disciplinar, ayuda a aprender a diferenciar entre cada una de las dos competencias, ayuda. Vamos ahora sí a analizar la número dos, ¿correcto? La docente del aula de cinco años ha colocado en la pared del aula un reloj. Listo. Ojo, si tú analizas dentro del programa curricular la noción del tiempo, porque yo desde que veo un reloj, mi cerebro dice noción del tiempo, noción del tiempo, sí. Pero la noción del tiempo, yo tengo que tener claro que hace un niño de tres años, que hace un niño de cuatro y que hace un niño de cinco. Eso lo tengo que tener claro. Para yo no poder fallar, si me vas a preguntar por la hora, en ninguna parte del programa curricular me dice la hora, para poder trabajar la noción del tiempo. Eso es muy importante. Entonces, vamos a analizar qué me dice. Muy bien. Eso está en el PPT también, colega, para que ustedes puedan ver la noción del tiempo. Aquí está, la noción del tiempo. ¿Qué trabaja un niño de tres años? ¿Qué trabaja un niño de cuatro y de cinco años? Eso es importante. El de tres normalmente son situaciones de su vida cotidiana. Espera un rato, no ahora, rápido, cuatro años simplemente es antes, después o al mismo tiempo. Esto de acá, antes, después o al mismo tiempo, cinco años, ayer, hoy, mañana, pero también este pasado, presente y futuro, que lo tiene que tener claro. Listo. Entonces, de que tenemos tarea, para que el niño pueda, usted pueda leer un montón, claro que sí, porque ese es algo que ya todo maestro debería de manejar, porque hace su sesión a diario. Pero igual, estoy reforzando el tema. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Los niños, al ingresar al aula y darte cuenta, se muestran alegres y curiosos por el reloj que acaban de ver. En ese contexto, la docente quiere aprovechar el interés de los niños para contribuir la construcción de la noción del tiempo. Ah, ya ves, ahí está, la noción del tiempo. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice para dicho propósito? Ni bien yo veo noción del tiempo, tengo que ver que soy un niño de cinco años para poder desarrollar. Eso es muy importante. Entonces, siempre esta pregunta de noción de tiempo ha venido en distintas situaciones, ha venido la noción del tiempo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a analizar cuál de las siguientes acciones es pertinente. Decir, la docente va a decir a los niños que como ve su interés, les va a explicar, ya fue, ya, ya fue, colega. Le va a explicar qué reloj servirá para seguir agenda diaria. Por ejemplo, de nueve a diez a m juego en sectores. Pregunto, ¿en qué parte del programa curricular me dice que el niño va a tener que trabajar la hora? Es decir, de nueve a diez, de diez a once, ¿qué hace? En ninguna parte, dices, en ninguna parte. Entonces, ya por ahí se va. Muy bien. En una nomás, profesora, se va porque no puedo yo explicar al niño. Tampoco puedo trabajar diciéndole que de nueve a diez van a hacer el juego en sectores de diez a diez y treinta. Vamos a hacer la asamblea de diez y treinta a once, otras actividades de proyecto. Terrible. Muy bien. Vamos a ver la B. Pedir a los niños. A ver, docente le pide a los niños que digan lo que saben del reloj. Ya, ojo, lo que saben del reloj es su saber previo. Es decir, parte del saber previo. Ojo, le parte del saber previo. Chicos, ¿qué saben del reloj? ¿Para qué sirve? Probablemente un niño decir, profesora, sirve para medir el tiempo. Sirve para ver qué hora tengo que ir al colegio. Sirve para ver a qué hora almuerzo. Sirve para saber a qué hora fue mi programa favorito. Eso es lo que yo tengo que entender. Que sean situaciones de su contexto. El para qué sirve el reloj. ¿Listo? Y ahí lo está diciendo. Chévere, está iniciando chévere porque es el saber previo. Luego de escucharlos, decirle que ve que el reloj falta poco tiempo, falta poco. Esto es una noción de tres años, colega, es de tres años. Falta poco. Pero recuerda, este niño de cinco, que está ahorita, tranquilamente puede trabajar lo de cuatro y lo de tres. Porque ya pasó toda esa etapa y tranquilamente lo puede hacer. Pero falta poco, es de tres años. Para empezar la asamblea del día. Entonces, sí le está dando la noción real de lo que falta poco. No me interesa la hora, pero sí falta poco para iniciar la asamblea. Por ello, deben guardar los materiales y ubicarse en sus respectivos asientos para iniciar la reunión. Almena profesora utilizó falta poco de tres años. Sí, pues, a ver, vamos a ver la siguiente. C, preguntar. Desde que ya dice pregunta, está interesante. Preguntar a los niños. ¿Quieren saber cómo ver la hora? No, yo no tengo por qué enseñarles ver la hora. No, profesora. El reloj que lo utilice, pero para que vea que en realidad es falta poco recreo, ya falta poco para almorzar, falta poco para llegar al colegio, es decir, para situaciones de su contexto, pero no para ver la hora. Entonces, tú le vas a enseñar cómo ver la hora. Terrible. Luego señalar que la aguja gruesa y pequeña dice que la aguja es la hora y luego la aguja larga y delgada a los minutos. Ya fue, profesora. Ya fue porque yo no tengo que enseñarle B la hora. Por lo tanto, mi respuesta es la B de bebé. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Ayer, ayer, ¿qué ha sido? Ayer sábado. Claro, hemos dictado sábado, nos tocaba en la mañana. ¿Sí o no? Ayer en la mañana nos tocaba. ¿Listo? Lo que sí vamos a tener clases el martes en la mañana. Martes en la mañana vamos a tener clases. ¿Listo? Hoy sí me quedo exactamente cuatro en punto. Cuatro en punto, pero en la mañana sí voy a tener ocho de la mañana hasta la doce, jornada larga, de ocho a doce, ¿ya? Pero hoy sí voy a respetar porque tengo otras clases también, así que hoy día es un día para mí terrible, pero bueno, vamos a seguir. Vamos, a la hora del juego libre en los sectores, en el aula de cinco años, Violeta, Marcos y Rafael están jugando a comprar y a vender en la frutería del aula. Ojo, este martes es feriado, por eso es. No me digas que estoy trabajando en feriado. A ver, un audio se me activó. Dejar de compartir un ratito, voy a silenciar. Ya, acabo de silenciarlo para poder trabajar. Listo. Ya, ahora sí, vamos a continuar. ¿Listo? No está grabando, dice. Uy, a ver, quiero ver. A ver, a ver, a ver. No, sí está grabando. Sí está grabando, ¿no? Sí. Sí, sí, yo, yo, es que yo tengo un programa distinto a ustedes. Sí está grabando, menos mal, ya me iba a morir ya. Más bien, siempre me avisan cuando no grabo, porque si no, ¿cómo luego vuelven a ver el video? Ya, muy bien, vamos, vamos, tenemos que continuar. Mira, recién vamos en la pregunta dos, pero tampoco es correr, como le digo, no, no es correr. La idea es comprender. La idea es que voy, estoy agarrando huequitos, varios huequitos voy a agarrar y por eso voy a comenzar el día martes, voy a comenzar temprano, hasta el mediodía vamos a trabajar corrido. Muy bien, vamos a ver acá. Cuando termina la hora de juego libre, todos los niños y la docente se reúnen en asamblea y relatan lo que hicieron. Entonces, cuando le toca comentar al grupo de Violeta, su juego se suscita el siguiente diálogo. Muy bien, voy a analizar qué me dice antes de, ¿listo? Porque antes de leer algo así, yo te recomiendo que leas la pregunta. La docente tiene el propósito que los niños resuelvan problemas de cantidad. Ah, ya, sencillo. Si resuelve problemas de cantidad, entonces yo ya sé cómo se trabaja este tema de resolver problemas de cantidad. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? A veces, colega, no hay necesidad de leer esto. No hay necesidad porque uno sabe cómo tiene que resolver los problemas. Y te lo voy a explicar porque tienes que llegar a dominar eso, a dominar sin haber leído esta parte. Y si se puede, porque el que sabe cómo debe trabajar, resuelve problemas, no necesita más que mirar que esa alternativa esté correcta. ¿Listo? Pero vamos, te voy a hacer una y luego una sí o no, ¿listo? Para poder comprenderlo. Mira acá, yo no he leído la casuística, pero quiero también demostrarte que cuando uno sabe cómo trabajarlo, resuelve problemas, en cualquiera es lo mismo. Cualquier situación, cualquier caso que te lo van a colocar es lo mismo. Muy bien, entonces vamos a ver la número tres. Decir a los niños, decir, la docente le dice a los niños que se agrupen en parejas. Ahí ya le está diciendo qué hacer, que los niños se organizen solo. Pero ahora, ¿qué está haciendo? Que se agrupe en parejas. ¿Listo? Muy bien, entonces en pareja. Lo ideal es que sean en equipo, pero ya al menos dos siquiera pasa. Ojo, lo ideal es que sea en equipo, pero ya hay dos, al menos se han agrupado dos. Luego, que dibujen las monedas que va a pagar Violeta y Marco. Me estás diciendo qué hacer. Luego le va a decir a los niños que se agrupen en pareja de dos. Luego le dices, le dices, dibujen las monedas que pagaron Violeta y Marco. Le estás diciendo qué hacer. Esto de decirle qué hacer es una retro descriptiva. No lo voy a descartar, es una retro descriptiva. El problema está en que yo aquí necesito darle libertad al niño. ¿Y por qué te digo, profesora, que es una retro descriptiva? En realidad ni siquiera es una retro descriptiva, porque cuando un niño se equivoca, ojo, cuando un niño se equivoca, yo podría trabajar el de explicarle el paso a paso. Cuando él se equivoca o cuando no puede. Yo veo que está sufriendo, no puede hacerlo, no puede hacerlo. Yo por último voy y le hago una retro descriptiva para que al menos haga el paso a paso, que me siga lo que yo le digo y que él lo haga. Al menos, ojo, no hay todavía una retro descriptiva, pero lo voy a relacionar porque en realidad cuando nosotros hacemos esto del paso a paso, dibuja, luego encierra, es una descriptiva, pero esta retro descriptiva se da cuando hay un error o cuando ves que el niño no puede resolverlo. Entonces lo vamos a colocar, ¿cuándo? Porque yo no hago una retro descriptiva cuando no me meto por X, por X motivo. Ni siquiera he visto un error, están trabajando. Entonces vamos a colocar aquí una retro descriptiva cuando hay un error. Cuando hay un error, eso sí está permitido, al menos que yo haga una retro descriptiva. Muy bien, entonces no tendría por qué la docente decirle qué hacer si es que yo veo que no se está equivocando el niño, pero sin embargo, tú no lo permites que piense, tú no permites, ni bien están haciendo, tú le dices, agrúpate de dos, dibuja la moneda que pagaron Violeta y Marco, no sé cuánto habrán pagado, voy a suponer que Violeta pagó esto y Marco esto. Mira, y encierra, le estás diciendo qué hacer y no se han equivocado, ellos no se han equivocado, pero tú, metiche, le dices, no me importa, quiero que acabes rápido. Dibuja, muy bien, luego encierra para juntarlas. Yo le pongo un símbolo más porque lo voy a juntar, pero en realidad no se trabaja el símbolo en los niños de inicial, es para juntarlas, lo voy a colocar juntarlas. ¿Listo? Con una línea para saber cuánto gana Rafael, terrible, porque la idea es que el niño haga de acuerdo a cómo ellos se organizan buscando su propia estrategia. Esta estrategia no es de niño, es de la docente. Dibuja, agrupa, encierra. Terrible. Listo, se va. Entonces, el problema está en que tú como docente puedes decir, esto creo que es una retro descritiva, al menos la descritiva pasa, pero no es porque no está en un error, no está en un error. Muy bien, vamos a seguir acá. Pedir a Rafael que pongan en una fila todas las monedas que ganó, ya igual le estás diciendo qué hacer, le dice Rafael, pon todas tus monedas que ganaste y Rafael va a poner todas sus monedas que ganó. Listo, ahí está, todas sus monedas. Luego proceder a contar la docente, la docente va a proceder a contar. Ojo, acá vamos a colocar docente. Pero ¿por qué profesora usted pone docente si ahí no dice docente? Por el verbo mismo, por el verbo de proceder. Ella va a proceder a contar junto con los niños, ya al menos junto con los niños, al menos profesora junto con los niños. Y mencionar, la docente dice, mencionar el total ganado. Colega, le estás diciendo qué hacer. En resolución de problema no se dice qué hacer a los niños. Eso es lo que yo tengo que entender. Le dice, pon en fila todo tu dinero. Ahora vamos a contar el total. Él le está diciendo qué hacer. Así que en una nomás se va. Chao. Plantear a los niños que resuelvan la situación. Ya, muy bien, tú has planteado y dices, chicos, resuelvan la situación. Mira, cuando ellos resuelven la situación, ¿qué vendría a ser cuando ellos resuelven? Ahí es, han buscado una estrategia. Han aplicado una estrategia. Ahí está. Luego que compartan sus respuestas. Cuando uno comparte sus respuestas, no la compara, sino comparte, comparte sus respuestas y compara la forma en que lo hicieron. Sí, se compara las formas que se hacen, porque eso es comparar las estrategias que ellos hicieron. Eso sí, colega, sí, yo lo puedo pasar. Plantear a los niños que resuelve el problema. Resuelve el problema tú solo. Es decir, utilizando una estrategia. Comparte tu respuesta y comparte la forma en que lo hicieron. Comparte tu estrategia, en otras palabras. Ahí sí, le estoy dando libertad al niño. Yo no le digo absolutamente nada al niño. Ni siquiera que le ponga en una fila. Nada. No le digo absolutamente nada. Solamente preguntas. Nada más. Por lo tanto, la respuesta es la C. Pregunto, ¿tenía que haber leído esto? No. Porque todo lo de... En este caso, darle el cómo hacerlo. No le digo cómo hacerlo. ¿Listo? Y no necesitaba leer esto. La respuesta es la C. Muy bien. Bien. No corra, dice. Nos estresamos y corremos. ¿Estoy corriendo? Ya. Ya. No estoy corriendo. Pero bueno, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que no necesito leer esto. Porque toda la mecánica de resolución del problema es la misma. Todititas. ¿Listo? Lo puedo leer, claro que sí. Ustedes también. Pero ustedes tienen que tener estrategia de resolver rápido el examen. Todos, a todos, en algún momento nos ha pasado que nos falta tiempo. Entonces, yo tengo que buscar la mejor estrategia. Y bueno, nos vamos a dar cuenta. Finalmente nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta en el transcurso que a veces no hay necesidad. ¿Cuándo yo leo? Cuando yo me complico. Cuando puede haber dos alternativas que se pueden parecer. Ahí sí tengo que leer para poder comprenderlo mejor. ¿Listo? Esa es la idea. Vamos, vamos. No se preocupe. Vamos aquí. Profesora, buenas tardes. El día martes sobre qué tema se tratará. Bien, mi para mí. Excelente. Bueno, maestra, lo que yo quiero que usted pueda entender que el día martes no es un tema programado. ¿Listo? No voy a afectar con su programación. El martes es un refuerzo que puede ser una combinación de un simulacro. ¿Listo? Puede ser matemática, puede ser un poco de comunicación, puede ser un poco de ciencia, un poco de personal. Es decir, no voy a avanzar lo que está programado. Es un refuerzo que vamos a trabajar. ¿Listo? Para poder tener claro las cosas porque en realidad no es, no es en función a lo que está programado. Es decir, ustedes pueden salir a pasear tranquilamente porque no le va a afectar. No está parte de la programación. ¿Listo? Es ya un adicional que se le hace. Después que los niños resolvieron el problema, la docente tiene la intención de promover la metacognición. Y yo te he dicho en varias oportunidades que la metacognición, colega, es algo que yo tengo que saber, Ed, qué aprendí, cómo lo aprendí, pero lo más importante de la metacognición, colega, es qué dificultades, qué dificultades, qué dificultades tuve, tuve, y cómo, y cómo, lo más importante, cómo logré, logré superar, superar las dificultades. Eso es lo que yo tengo que entender. Ahora, la metacognición se caracteriza porque normalmente se da cuando se terminó una actividad, no una sesión, una actividad, lo terminé y ahí mismo puedo preguntar qué aprendiste, cómo lo aprendiste, qué dificultades tuviste y cómo superaste las dificultades. Muy bien, entonces, profesora, lo voy a colocar, un slash, es cuando se terminó, se terminó una actividad, eso es importante. Listo, acá algunos maestros me dicen, profesora, pero en caso de la metacognición, es una capacidad, o bueno, un proceso pedagógico, en realidad es de la metacognición, un proceso pedagógico es recurrente, claro que sí, es recurrente, yo lo puedo tocar en el transcurso del desarrollo, al final de mi sesión, pero tiene que ser al final de una actividad, la metacognición, eso también es muy importante, de que puede estar en cualquier momento, claro que sí. Vamos a analizar, cuál de las siguientes es la intervención que contribuye a dicho propósito, a ver, vamos a analizar. Si Marcos solo hubiera gastado tres soles, ojo, hubiera, ¿qué significa hubiera? El hubiera es algo que ya se hizo, no profesora, es algo que no se ha hecho todavía, excelente. Dice, ¿cuánto habría ganado, Rafael? Se ha hecho, habría, habría, no profesora, ¿por qué? Porque son verbos en futuros, y los verbos en futuro, pregunto, ¿qué me dice la metacognición? Cuando algo se acabó, mis, cuando algo terminó, pasado, cuando terminó, pasado, mis, entonces este es un verbo en futuro. Por lo tanto, imposible, colega, imposible, porque la metacognición es algo acabado, terminado, finalizado, ya, listo, no hay más. Entonces, mira acá, recién va a ser un verbo en futuro, y tiene que ser acabado, terminado, pasado, listo, muy bien, chao. Se sabe cuánto ganó, pasado, profesora, este ganó si es pasado, claro, este ganó si es un verbo en pasado, listo, verbo en pasado, muy bien, eso es muy importante, cuánto ganó es un verbo en pasado. Mira acá, fue fácil o difícil, ah, profesora, en función a las dificultades, sí, pues, uy, no me marca el, bueno, no me marca la palabra difícil, listo, en función a lo dificultades, en llegar a la respuesta, porque, sí, mira, cumple los dos, el verbo en pasado, porque ya se terminó, ya se terminó, y cumple la dificultad, qué hermosa respuesta. Vamos a marcar la B, vamos a ver la siguiente, si juntamos presente, si juntamos, ojo, presente, si juntamos, qué verbo es, ah, profesora, ese es un verbo en presente, claro, un verbo en presente. Muy bien, listo, profesora, si juntamos la plata que pagaron Violeta y Marco, el resultado es mucha plata o poca plata, bueno, ese es verbo en presente, es cuando yo estoy trabajando el desarrollo de ese problema. Entonces, ahora sí, mi respuesta es la B, entendiendo que tiene que ser terminado, se terminó, verbo en pasado, listo, la respuesta es la B de B. El simulacro de ayer, ayer ha sido sábado, ayer, 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 ayer ha habido clases normales en la mañana, hemos terminado todavía a las doce el día de ayer, qué clase era, no, no, no lo recuerdo, pero ayer, ayer trabajamos personal, a lo que usted no me dice, lo que no se ha marcado en el desarrollo, no sé, a eso me entiendo, ¿no? Sí, la metacognición es pasado, es pasado, es lo que ya se terminó, lo que ya terminó, ya. ¿Listo? Ya, la clave de pregunta dos, que era ayer. Ayer era, pero ayer hemos tenido clases solamente en la mañana. Sí, ayer hemos tenido clases en la mañana. No, no le entiendo cuando me habla de otro, ayer ha sido clase en la mañana. Bueno, la metacognición es algo terminado, mis, una actividad terminada. Cuando se termina, se termina, ahí recién pregúntele qué aprendió, cómo lo aprendió, qué dificultades y cómo superó sus dificultades. Por eso es ver buen pasado, eso ayuda, ayuda a reconocer esos términos para poder hacerlo. Sí. Ya, no, no hay problema, escuchen, yo voy a trabajar el día martes, porque creo que no voy a avanzar con matemática, porque estamos, estamos, no corriendo, pero tengo que avanzar. Voy a avanzar las dos primeras horas matemática, este tema de acá, porque tengo que avanzar también matemática, y luego después de dos horas, dos horas más, que vamos a trabajar, porque de ocho a doce, vamos a trabajar un pequeño simulacro, pero de áreas que ya hemos trabajado. ¿Listo? Porque a partir del día miércoles vamos a trabajar el tema de cuna. No falta cuna, psicomotricidad, varios temas nos falta, y estoy reforzando aquellos colegas que recién se han escrito, exclusivamente por eso se están haciendo los refuerzos. Muy bien, vamos a seguir haciendo. Muy bien. Listo, vamos a ver las cinco. En la IE celebrarán el día del niño, y lo harán con divertidos juegos en cada aula. En el aula de cinco años, cada grupo de niños va a organizar un juego. María, Juan y Rosa acordaron hacer el juego de las tumbalatas. En este juego, cada torre se formará con tres latas. Ojo, se va a formar con tres latas. Y se usarán pelotas para tumbar las torres. Ahí, eso es importante, vamos a tumbar las torres. El día de la celebración, María trajo cuatro latas, Juan trajo dos latas, y Rosa trajo cuatro latas. Entonces, cada uno trajo sus diversas latas. Con el propósito de que los niños resuelvan problemas de cantidad, ya sabes, acá vas a agarrar la forma de cómo se resuelven los problemas de cantidad, o cualquier tipo de resolución de problemas, sea de cantidad o de forma y movimiento. Muy bien, la docente le plantea la siguiente pregunta. Niño, ¿cuántas torres podrán formar con la lata que trajeron? Quedan tres, dos y cuatro. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para promover que los niños resuelvan el problema planteado? Ya lo sabes, colega. Si nosotros queremos que el niño resuelva problemas, que lo haga con ellos mismos. Ellos mismos que se organice. Ellos mismos que busquen la estrategia. Ellos mismos. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar. Pedir a cada uno de los niños, a cada uno de los niños. ¿Listo? Cada uno. Lo voy a resaltar. Resolución de problema, ¿cómo se trabaja Miss? Ah, se trabaja en equipo. ¿Y qué hace cada uno? Eso es importante. Eso es lo que yo tengo que aprender a analizar. En realidad, ayuda a tener conocimiento de manejo de todo tu programa curricular. Lo tienes que tener. Y un maestro que hace sus sesiones lo debe de manejar. Eso es imposible que un maestro no lo sepa. Los temas de cada una de las competencias. Pero vamos a analizar los puntos que vienen en el simulacro o en el examen de nombramiento o ascenso. Pedir a cada uno de los niños. Ya fue. Ya fue. Que resuelva el problema. No es cada uno. Según Minedu, dice que la resolución de problema es en equipo, en grupo. Eso es. Muy bien. Y después de hacerlo, pedirle que comparen sus resultados. Yo le he preguntado, ¿se compara los resultados, colega? No, yo no comparo resultados. ¿Qué es lo que haces con los resultados? Comparto. Comparto el resultado. Ojo, no se compara el resultado. ¿Qué es lo que se hace el resultado? Se comparte. Vamos a colocar, se comunica, se comparte. ¿Listo? Se comparte el resultado. No tengo por qué comparar el resultado. Lo que sí puedo yo comparar es la forma de resolver. Y lo vamos a colocar acá. Lo que sí puedo comparar, comparar, es la forma de resolver, de resolver. Eso sí. Yo puedo comparar cómo lo resolvió. Mira, profesora, el grupo de María lo hizo a través del conteo, lo han contado. En cambio, el grupo de Lucas, ellos lo hicieron en uno, en uno, profesora. Lo han relacionado correspondencia de término a término. Chévere. Cada uno tiene su estrategia. Y los niños aprenden justo eso. Diversas estrategias. Entonces, no, pues no se compara el resultado. Para ver quién respondió primero la pregunta. Es que no es una competencia. Eso es lo que yo tengo que entender. Y luego comunicar a sus compañeros. Sí, el de que lo comunique a sus compañeros sí es pertinente porque es parte del proceso didáctico comunicar lo que sus compañeros han hecho. Listo. El resto, nada. Se va y se va. Vamos a ver la siguiente. Pedir a los niños que entre los tres integrantes. Ah, aquí sí me habla de equipo. Ojo, me está diciendo. Voy a decir, chicos, entre los tres integrantes o integrante de su equipo, resuelvan la pregunta. Chévere, porque está hablando de equipo. Listo, lo voy a colocar. ¿Qué está haciendo? Está hablando de un equipo de tres integrantes. Muy bien. Ahí vamos. Mi equipo de tres integrantes. Resuelvan la pregunta. Luego pedirle que explique. Ojo, luego pedirle que ellos explique. No está explicando la docente. Está en este verbo que termina an, en, in, o puede ser también ado, edo, ido. También puede ser. ¿Listo? Entonces, expliquen usando las latas, cómo hicieron para responder la pregunta. Hermosa. Solamente tú le preguntas, nada más. Pero quieres que uses las latas. Está bien. Usa tu latas, pero respóndeme. ¿Cómo hicieron para responder la pregunta? Hermoso, colega. Eso. La función de la docente solamente es hacer pregunta, mediación, nada más. Luego comunicarle a sus compañeros. Hermosa, lo mismo que está acá. Pero súper hermosa, mis. Porque se trabaja en equipo, los chicos desarrollan su propia estrategia, explicando cómo lo hicieron, y luego comunican a sus compañeros. Chévere. Muy hermosa. Vamos a ver la C. Pedir a los niños que junten la lata. Ya no, profesora. ¿Por qué? Porque me está diciendo qué hacer. Estoy juntando las latas. Claro, pues, mis. Acá. Voy a pedir a los niños que junten la lata. Pregunto, ¿se equivocó? Para hacer una retro descriptiva. No, no se equivocó. Dice, juntan las latas en un solo lugar. No, pues, mí, no me digas qué hacer. Déjame pensar. Déjame razonar. Así debe de responder el niño. Muy bien. Luego decirle, vuelta le dices. Vamos a ver qué dice decirle. Que cada uno arme una torre con tres latas. Le estás diciendo qué hacer. No se dice qué hacer. Vamos a colocarle. En resolución de problema, en resolución de problemas, de problemas, la docente, la docente no debe, debe, vamos, no debe decir qué hacer. Listo, no. Y acá le estás diciendo, arma tu torre. Además, que al terminar de armarlas, cuenten, le estás diciendo que cuente. Acá tú le dices varias cosas. Le dices, junta las latas. Arma una torre. Además, cuenta la torre que, para que responda la pregunta y luego comunicar a su compañero. Bueno, comunicar a su compañero en todas está bien. En todas ha puesto comunicar a sus compañeros. Pero listo, colega, ya no puede ser. ¿Por qué? Porque todo le ha dicho la docente qué hacer. Y no le deja que el niño razone. Simplemente hace lo que la docente le dice. Muy bien, la respuesta es la B. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya, muy bien. Ya, de la anterior, vamos a dar la respuesta de la anterior. La anterior es la B. La anterior, la 3, en la C. 3C, 4B, 5B. Muy bien, vamos a continuar. ¿Listo? Continuamos, continuamos. Claro, resolvió muy bien. Listo. Vamos. Mira, ya sabemos esto. ¿Cómo es la mecánica de resolver problemas? Todos son así, profesoras y todos. Porque, claro, aquí están todas las preguntas de todos los años. De todos los años, desde el 2015 hasta el último examen de ascenso 2023. Nombramiento y ascenso están todos, porque todo sirve. Todo sirve para poder practicar, para poder reforzar. ¿Listo? Muy bien, vamos a trabajar la número 6. Un grupo de niños del aula de cinco años está armando una torre en el sector de construcción. Muy bien. Luego de varios intentos por hacer una torre alta, Tita se acerca a la docente y le dice, queremos hacer una torre muy, muy, muy alta, pero se cae con los bloques de arriba. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una dificultad. Se está cayendo con los bloques de arriba. La docente observa que la torre tiene en la base bloques parecidos de forma y tamaño. Pero justo donde se cae la parte superior, los bloques son variados y justo por eso se cae. Es decir, trabaja bloques parecidos de los tres primeros, pero el otro ya son de distintos tamaños y se caen por eso. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para brindar una retroalimentación en la construcción de su torre? Ahora sí, ahora sí, colega. Me estás diciendo que me he equivocado, que el niño se ha equivocado, que el problema ¿dónde está? El problema está justo en la parte superior. Ojo, y lo voy a colocar. Te está diciendo que el problema está en la parte superior, que son diferentes. Aquí. Este es el problema. Y uno en retroalimentación ataca de frente al error. De frente. No me pregunte por la base, porque esas también están bien puestas, del mismo tamaño. ¿Dónde comienza a caerse? En la parte superior. Entonces, ataca el error nada más. Vamos a ver la A. Decir a los niños que va a construir una torre al costado de ellos. Mira, tú le vas a decir, a ver, chicos, yo docente, voy a construir una torre al costado de ellos, de ustedes. Luego de hacerlo, comentarles que vea que su torre no se cae. Es decir, usted hace una torre a su costado de los chicos. Y le dice, mira, mi torre no se cae, le dices. Proponerles que armen la torre parecida a la pobre niño. El niño no va a razonar y se va a copiar o va a repetir lo que usted ha hecho. Por lo tanto, vamos a colocar acá. La docente no desarrolla, no desarrolla el pensamiento, el pensamiento crítico, ni razonamiento, vamos a ver, ni razonamiento, ni la creatividad, porque solamente pide que copie razonamiento o creatividad y solamente quiere que copie. ¿Listo? Quiere que copie tal cual lo ha hecho la docente. Esa retroalimentación, colega, no va. Al menos haz una descriptiva. Al menos dime el paso a paso, indícame al menos, pero no que yo compare y diga, ahora sí, tal cual yo lo hice, igual tú lo haces. Muy bien. Por lo tanto, se va. La B. Decir a los niños de qué tamaño le gustaría que sea tu torre. Chicos, ¿de qué tamaño te gustaría que sea tu torre? Ya le estás preguntando, porque acá está de qué. Chévere. Luego explicarle, ya fue profesora. ¿Por qué ya fue? Porque la docente ya no explica, ya no explica. Ah, eso nos tiene que quedar claro. La docente no explica que para armar la torre de ese tamaño solo debe usar bloques iguales para que no se caiga. Ya le estás diciendo ya. Ojo, retroalimentación elemental. Al menos dime paso a paso, dime, pon esta torre. Luego coloca una torre parecida del mismo tamaño y el niño que lo haga, que lo haga al menos el paso a paso, la descriptiva al menos. Pero que tú me digas, ¿sabes qué? Vas a buscar bloques iguales para que armes tu torre y así no se caiga. Esta es una retro elemental. Es una retro elemental. ¿Listo? Retro elemental. Y la idea es que sea al menos una descriptiva, pues, mis. Al menos que sea una descriptiva. Finalmente, acompañarlos a que escojan los bloques para amar nuevamente la torre. Pues ya lo has dicho ya. Que tienen que ser bloques igualitas. Ya no razone el niño, ya no va a pensar nada. Porque no le enseñamos, pues, a razonar. Chao. Ya le has dicho. Vamos a ver la C. Decir a los niños que observen desde donde cae la torre. Profesora, el error, de frente al error. Usted nos dijo. Ahí está. Desde donde se cae la torre. Justo acá, profesora. Aquí se caía. Recuerda, la retroalimentación ataca de frente al error. No me pregunte por lo que ya hizo bien. Pregúntame de frente al error. Ahí está, colega. Esa es la clave. ¿Dónde se cae la torre? Aquí, profesora. Justo aquí. Ahí se cae. Muy bien. Estamos bien. Y preguntarle, si los bloques que se cayeron eran iguales o diferentes. ¿Ah? Estos bloques que se cayeron eran iguales o diferentes. Profesora, eran diferentes a mi base. Claro que sí. Diferente a la base. Luego preguntarle y sigues preguntando. Qué hermoso. Pura pregunta y repregunta. Esa es una retroreflexiva. Reflexiva. Pura preguntas y preguntas. ¿Qué bloques podrías usar si quieres que la torre se caiga? Te das cuenta. Tú no le dices. Le haces razonar. ¿Qué bloques tendríamos que usar? Profesora, iguales como la base. ¿Listo? Chévere. Finalmente, motivarlo a que continúe armando la torre. Hermoso. Porque has hecho que el niño reflexione que no tiene que ser diferente, sino iguales. Eso es lo que uno tiene que llegar a resolver el problema. ¿Listo? Vamos a ver. No, no es metacognición reflexiva. Es retroalimentación. Retroalimentación reflexiva. Es lo ideal. Es lo ideal. Pero hemos visto nosotros que en algunas alternativas lo aceptan a descriptiva. Lo hemos visto. Pero lo ideal es que si yo tengo una descriptiva y tengo como alternativa una reflexiva, obligatoriamente tengo que marcar la reflexiva, la de la pregunta y repregunta, esa es muy importante. pregunta abierta. El por qué, el cómo, el de qué. Muchas veces preguntamos qué, 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 qué. Y eso en todas las aulas que yo, porque ahorita estoy sumiendo un cargo directivo, todo es qué, qué. Yo le digo, ustedes hacen muchas preguntas de los qué, 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 qué. Cerradasas. Qué, dónde, cuál, cerradas. Ah, le pregunta por qué, el cómo, de qué. Esas son preguntas abiertas. Muy bien. Lunes, dice, la de lunes, 29 de julio. Ya. Justo ahí voy a trabajar la de comunicación porque no trabajé la del día de comunicación, la, ya ahí también el lunes, el lunes, martes, lunes, no lunes, clases, ya comenzamos las clases. El día martes voy a trabajar la de comunicación, ya la de comunicación. Voy a organizar hoy día, voy a hablar con el coordinador para que empiece siete en punto, de repente, para poder terminar doce en punto, porque también con, yo también trabajo con otros niveles, y también tengo que darle también su espacio ahí. Entonces, ustedes en la mañana, y el otro en la tarde. Listo. Y eso, colega, no te dan cualquier curso. Nadie, completan su hora y listo, chao. No le interesa si has aprendido, no has aprendido. A diferencia de nosotros, mis, a diferencia de nosotros, nosotros somos algo que, que no tanto vemos, sino nos preocupamos, que realmente las personas que se escriben último, también puedan aprender, que todos podamos reforzar y sacar el mejor puntaje. Eso, colega. ¿Listo? Por eso vamos a seguir trabajando para el día martes, que ojalá que me den visto bueno, porque sea siete de la mañana, y poder trabajar más horas y avanzar con el simulacro de comunicación, tengo para hacer indaga un poco, un poco de matemáticas, que son las preguntas que más vienen. Más vienen. Personal, porque estamos trabajando dentro de la clase, no lo voy a hacer. ¿Listo? Pero que sí, quizás, la del otra competencia, porque todavía nos falta hacer varios temitas dentro del temario. Muy bien, vamos ahora sí, las siete. La docente del aula de tres años tiene el propósito de favorecer la construcción de la noción del tiempo. Ya. Tres años, profesora. Apúrate. Sí, espera. Eso. Noción del tiempo, tres años. Tienes que saber la noción del tiempo de tres, cuatro y cinco, colega. Siempre te viene. No sé por qué te lo colocan, pero siempre viene esta de la noción del tiempo. Listo. En ese contexto. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde un desempeño esperado a esa edad? Vamos a analizar. Que los niños comprendan algunas expresiones temporales. Ah, expresiones temporales. Relacionadas con experiencias familiares. Claro, ese de tres. ¿Cómo? Apúrate, espera un poco ahora. Excelente. Esto es de tres años. Ahí tu PPT está. Tres años. Que los niños utilicen oraciones que contengan palabras tales como antes, después, al mismo tiempo, ese de cuatro años. Es de cuatro años. Que los niños respondan preguntas sencillas que correspondan a tiempo verbal, pasado, presente y futuro. ayer, hoy, mañana, es lo mismo. Ayer, hoy, mañana. Listo. Lo voy a colocar también para que nos quede claro. Pasado, ayer, ayer, presente, hoy, hoy, luego, el futuro, mañana. Listo. Mañana. Que es lo mismo. Muy bien. ¿Eso para qué edad? Cinco años. Cinco años. Muy bien. Ahí está. La respuesta es las A. Este es conocimiento, nada más. Es conocimiento curricular, porque hay programa curricular. Es un conocimiento curricular. Muy bien. Vamos avanzando. Vamos, avanzamos. Ya. Mi número de usted, miren. Normalmente no doy mi número, personalmente. No doy. Pero voy a dar, no se preocupen. En caso de que pasen a la siguiente etapa, ¿cómo poder ayudarles a la clase? ¿Listo? Ojo, yo no hago sesiones de clase, porque imagínate que yo me comprometa a la siguiente etapa, veinte, veinticinco, no. Lo que yo es oriento, oriento que te pueden venir, porque yo también he estado dentro de la entrevista, he estado dentro de una observación de clase y todo eso, ¿no? Pero normalmente, si me vas a decir que te ayudes en la sesión, no lo hago. Porque nadie mejor que un maestro que lo haga con todo. Puedo orientar, sí, pero no hacer eso también para la segunda etapa. Eso ya lo vamos a hablar después todavía. Los niños del aula de cinco años han preparado una ensalada de frutas y ahora van a degustar. Para ello, la docente va a repartir platos a cada grupo. Si cada grupo hay entre cuatro a seis integrantes, muy bien, mira, tengo acá un grupo y tengo otro grupo. Tengo entre cuatro a seis integrantes. Acá hay cuatro, acá vamos a colocar cinco, cuatro, cinco, y acá seis. ¿Listo? Es decir, hay varios grupos que tengo así. Muy bien, seis. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para favorecer la resolución del problema? Ya lo sabes, déjalo que ellos solo se organicen. Que ellos piensen, colega, no tengo por qué yo intervenir. Muy bien, vamos a ver. Entregar seis platos al representante de cada grupo. Tú le entregas los seis. Ni siquiera le permites que el niño lo cuente. ¿Cuántos somos nosotros? Uno, dos, tres, cuatro. Voy a la mesa y cojo cuatro. Ni siquiera le enseñas a que pueda razonar. Muy bien, seguimos. ¿Qué más? A ver, para que los repartan. Le estás diciendo, reparte a tus compañeros. Ya le estás diciendo qué hacer. Así que imposible que sea esta respuesta porque le dicen, toma tres platos, reparte entre tus compañeros y ni siquiera le da ni menos ni más. Aquí le va a sobrar dos platos. Aquí le va a sobrar uno. Aquí no le sobra ninguno. Hazle que piense poquito al menos, profesora. Quítale un plato menos a cada uno cuando le vas a entregar mínimo. Pero dos cosas. ¿Se va por qué? Porque le entregas tú los seis platos. No le permite que el niño diga, a ver, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro. Y va a buscar los platos y cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora sí. O al para Juan, este para Felipe, este para María y este para Ana. Ahí, al menos cuatro platos. Pero aquí, colega, tú le das los seis y le dices, reparte a tus compañeros. Pobrecito, niño, niño, no razona nada. Repártelo. Luego preguntarle si le alcanzaron o le sobraron. Si tú le estás diciendo la estrategia, el reparto uno a uno es una estrategia, Miss. Vamos a poner el reparto, el reparto, el reparto es una estrategia. No le digas, a ver, estrategia, no le digas, no le digas jamás. Una estrategia al niño, que ellos razone. Ya fue. Chao. Preguntar a cada grupo. Voy a preguntar a cada grupo. Profesora, grupo. Claro, que estamos trabajando en grupo, matemática. pregunta. Preguntar a cada grupo, ¿qué podría hacer para saber cuántos platos necesitan? Excelente. Solamente la docente hace la pregunta. ¿Qué podría, futuro? No le estás diciendo. ¿Qué podrían hacer? Es decir, búscame una estrategia. Para saber cuántos platos necesita, el niño te puede decir, profesora, yo voy a contar uno, dos, tres, cuatro, y voy a ir a su mesa y voy a contar cuatro platos, y luego lo voy a repartir uno a uno. Eso, que él te lo diga, lo que yo he mencionado que te lo diga él, no la docente. Hermoso, le estás preguntando qué podrían hacer para saber cuántos platos necesita. Ahí está. Luego de que aplique su estrategia, claro, porque acá es buscar estrategia. Acá nosotros buscamos una estrategia. Cuando ya sabemos la estrategia, aplicamos la estrategia. Y decirle que diga cómo van a repartir los platos. Nada más, profesora. Recuerda, nosotros en resolución de problemas solamente preguntamos, y esta pregunta es súper hermosa. ¿Cómo van a repartir el plato? Cuando el niño te responde cómo van a repartir, te está explicando su estrategia. ¿Listo? Te explica el niño, el niño, mejor vamos a poner el niño, el niño te explica, te explica su estrategia, su estrategia. Muy bien, entonces, ahora sí, está súper hermoso, colega, claro que sí. Está súper hermoso. C, pedir un voluntario. Que cuente a los niños de su grupo. Le estás diciendo, a ver un voluntario, yo profesora, cuenta a los niños. Le estás diciendo qué hacer. Eso es una estrategia. El conteo, colega, es una estrategia para resolución de problemas. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar ahí, el conteo es una estrategia, estrategia, estrategia para resolución de problemas. Más resolución de problemas. Listo, ahí está. Y la docente no le tiene que dar la estrategia, pues mis, así que se va. Colocando su mano sobre el hombro en cada uno de ellos. Entonces, tú vas a contar y todavía le dices, ah, pero cuéntalo así, tocando. Uno, dos, no se ve porque estoy con pantalla, fondo de pantalla. Muy bien. Luego, indicarle que pida los platos, le indicas, le indicas que pidan los platos que requieran según el conteo. Ya fue porque le has dicho una estrategia. La docente no dice estrategia. La docente solamente en resolución de problemas hace preguntas. Nada más. Así que la respuesta es la B de bebé. Muy bien, vamos a avanzar. Ya, la noción del tiempo, colega, es un conocimiento curricular. Ahí no hay más que saber. Mira, acá está el PPT. Cuando yo trabajo en la noción del tiempo, esto está en tu programa curricular. Yo lo he extraído. Tal cual. ¿Qué me dice mi programa curricular en la noción del tiempo? Que los niños de tres años utilizan estas expresiones acerca de sus situaciones cotidianas, como apúrate, ahora, espera un poco, un ratito, en situaciones cotidianas. Es algo que es un conocimiento curricular. Yo ahí no hay nada que resolver más que saber que habla cada uno de los niños en función a la edad. El de cuatro años ya puede decir esto, apúrate, ahora, espérame un poco, pero también ya utiliza otros, como antes, después y al mismo tiempo. Ya utiliza. El de cinco años tranquilamente me dice, apúrate ahora, espera un poco, antes, después, finalmente, además, el ayer, el hoy y el mañana. O el pasado, el presente, el futuro. ¿Listo, colega? Eso es importante. Ese ya es un conocimiento curricular, porque es tener conocimiento del programa curricular. Listo. Muy bien. Vamos a ver, y justo una maestra me estaba pidiendo esa diferencia. Muy bien, vamos a continuar. Lea la siguiente situación y responda las preguntas. La docente y los niños del aula de cinco años acaban de leer un cuento sobre trenes fantasma. Ahora los niños le proponen a la docente construir sus propios trenes de juguete. Respecto a las características de los trenes, los niños plantean que estos tengan dos vagones y que las ruedas giren con facilidad. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problema de cantidad. Listo, ya está, profesora. Si me piden que yo resuelva problema de cantidad, ya no me interesa todo esto, profesora. En realidad, ya no te interesa, te interesa el de acá. Que soy profesora porque todo lo que te van a poner son diferentes situaciones, diferentes situaciones de que se da en el aula. Entonces, lo que yo tengo que saber es cómo de todas las situaciones se resuelve. Nada más. A ver, mira, no he leído esta parte, pero voy a leer qué dice acá. En el marco de este proceso de resolución de problema, y esto sí, siempre en resolución de problema es lo mismo. ¿Qué acciones es pertinente que realice la docente a continuación? Ah, ahí sí, no. Quiero que te des cuenta, en las demás, no decía a continuación. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para favorecer la resolución del problema? Para favorecer. Ahí sí que no le diga qué hacer. No le diga. En las demás también, a ver, ahí se de era aquí. Sí, a este de retroalimentación, pero acá. ¿Cuál de las siguientes acciones más pertinentes para promover que los niños resuelvan problemas? ¿Te das cuenta? Promover, pero ahora acá ya no. Acá que me está diciendo, colega, es en el marco del proceso de la resolución de problema, ¿cuáles son estos procesos de la resolución de problema, colega? Ya lo vamos a colocar. Los procesos de resolución de problemas son cuatro, que ya lo hemos explicado. Comprender, y luego colocar número uno, ¿listo? Uno es comprender el problema, comprender el problema. Número dos es buscar una estrategia, buscar una estrategia. Listo. Tres es aplicar la estrategia, aplicar la estrategia. Y cuatro, vamos acá, acá, comunica, comunica, listo, su resultado, su resultado, su resultado, y cómo lo resolvió, cómo lo resolvió, que es lo que más me importa, el cómo, el cómo lo resolvió. A ver, vamos a colocarle aquí. Listo. Entonces, colega, cuando a mí me preguntan, ¿qué acción es pertinente que realice la docente a continuación? Ahí sí, un alto. Ni bien leo, uy, no, 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 ahí sí tengo que ver, ojo, ahí sí tengo que darme cuenta. Si es que ya me han dicho que comprendió el problema, si ya me han dicho que aplicó la estrategia, si ya me han dicho que está buscando la estrategia, tengo que buscar, porque tiene que ver algo en función a lo que sigue, a lo que continúa. Ahí sí, voy a ser más precavida, y voy a decir, la docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan un problema de cantidad. Para ello, pide que digan cuántas ruedas tiene un vagón. A continuación, le plantea el siguiente problema. Es decir, la docente está planteando el problema. Listo, docente plantea, es decir, da el problema. Entonces, ahí está el problema. Se tiene, a ver, si el tren tendrá dos vagones, y cada vagón necesita cuatro ruedas, ¿cuántas ruedas en total hay? Cuando la docente plantea el problema, ¿cuál es el paso a seguir después de plantear el problema, profesora? Después que la docente plantea el problema, viene todo esto que está acá. Vamos a colocar mejor, la docente plantea, a ver aquí, el problema, el problema. Vamos a colocar ahí. Cuando la docente plantea el problema, después viene todas estas, todas esas vienen después. Por lo tanto, cuando la docente plantea el problema, lo primero que tiene que hacer es comprender el problema. Profesora, ¿y cuándo un niño comprende el problema? Cuando es capaz de decirlo con sus propias palabras, nada más. Así que vamos a buscar. Pedir a los niños que en grupo chévere, porque es en grupos, hermoso, dialoguen sobre cómo podrían solucionar el problema. Cuando me piden el cómo, ¿qué significa? ¿Cómo podrían? ¿Cómo podrían solucionar el problema, profesora? Eso justo es la búsqueda de una estrategia. ¿Listo? Buscar una estrategia. Estrategia. Profesora, está bonito porque usted nos dijo que cómo es que el niño haga solo, porque yo solamente pregunto. Claro, pero te está diciendo, ojo, muy importante, después de plantear el problema, ¿qué sigue? Sigue lo que es comprender el problema. Listo, entonces, acá dice buscar una estrategia. Ya podría ser si no hay otra. Vamos a ver la siguiente. Pedir a los niños que expliquen, que expliquen con sus propias palabras. Ojo, acá no dice que la docente está explicando, sino que el niño explique. Expliquen con su propia palabra lo que entendieron del problema. Ah, profesora, qué hermoso. Acá sí está, comprende el problema. Así pues, comprende el problema. ¿Qué vendría a ser el primer paso del proceso didáctico de resolución del problema? Ahí está, hermosa. Después de que la docente plantea el problema, viene a comprender el problema. Muy bien, la C. Pedir a los niños que resuelvan el problema individualmente y luego comparen sus resultados. Ya te he dicho, no se puede trabajar individualmente. Ningún problema individual, mis, así que en una, chao. Y tampoco se compara resultados, se comunican los resultados, profesora, por favor. Así que la respuesta es la, a ver, ¿cuál es la? Ah, ya, la B, que es sus propias palabras que entendieron, la B. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Listo, vamos. La respuesta de la siete. Uy, a ver, un ratito se ha puesto negrita, ahorita solito vuelve. Siempre me pasa eso, no sé por qué mi máquina. A ver, uy, Dios mío. Por qué era. Ah, ya, ahora sí. Un ratito voy a guardarlo porque se vaya. Un ratito, vamos a guardarla. Listo. Ahora sí. La pregunta, ¿qué me preguntan, me pidieron? La pregunta es, ya, ¿por qué? Ahorita voy a explicar por qué no, ya, a ver. La siete, la pregunta es siete, ahorita la explico, no se preocupe. La siete es la A, mis. La siete es la A. Ya. Vamos a explicar acá. Justo una maestra me dice, profesora, ¿y por qué no la A? Si la A es buscar una estrategia, mis. Claro que sí, está bien, yo no te he dicho que no está bien, pero mira acá. ¿Qué continúa después de que la docente plantea el problema? En orden de prioridad. Se planteó el problema. ¿Qué continúa después? Que el niño comprenda el problema, nada más, mis. Eso es, ojo, muy importante. Por prioridad, por prioridad, es que el niño me comprenda el problema. Después que yo ya plantee el problema, ¿qué sigue? Que comprenda el problema. Si no hubiera visto acá que comprende el problema, no hay, no hay. ¿Quién sigue? Por orden de prioridad. A que busque una estrategia. Y si no hay comprende el problema, no hay busca una estrategia, ¿qué sigue? Aplica estrategia. Claro, mis. Es por orden de prioridad. Después de plantear el problema, lo ideal es que el niño me comunique la comprensión del problema. Y eso sí está en la B. ¿Listo, colega? Es por orden de prioridad, nada más. Sí, cuando el niño lo dice, lo dice, ¿cómo te puedo decir? Comprender el problema es que el niño te diga lo que dice el problema, lo que quiere el problema, con sus propias palabras. Ese es comprender el problema. La comprensión del problema es que el niño lo diga con su primera palabra lo que ha entendido, lo que no necesito números que me diga, profesora, puede ser mi vagón, y mi vagón está cuatro ruedas, y tengo que hacer cuatro vagones. ¿Cuántas ruedas voy a hacer? Entonces voy a hacer mi vagón, es mi para saber. Eso nada más con sus propias palabras, lo que ha entendido del problema. Esa es la comprensión. Pero todo eso también está en el PPT, para que lo puedas analizar y leer. ¿Listo? Eso está en el PPT, pero aquí está la teoría de lo que estoy explicando. Es lo mismo. Vamos a ver la diez. Los niños del aula de cinco años están construyendo un huerto en macetas. ¿Listo? En ese contexto, Lucía llega al aula con cinco papas, que presenta algunos brotes. Comenta, contenta, le dice a la docente. Señorita, he traído estas cinco papas. Vamos a sembrarlas. La niña busca cinco macetas. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco macetas. Y las llena de tierra. Le está llenado de tierra. Luego empieza a colocar una papa en cada maceta. Coloca una papa en cada maceta. Y como está con tierra, no se nota. Sin darse cuenta, Luciana coloca dos papas en una maceta. Vamos a colocar que acá lo puso dos papas. Cuando llega la última maceta, que es este, la última maceta, la niña nota que le falta una papa. Profesora, me falta una papa, si yo traje cinco. Y hay cinco macetas. Entonces pide ayuda a la docente. Muy bien. En esa situación, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que realice la docente para favorecer la resolución del problema de Lucía? Es así, ya sabes. Es la misma de las anteriores. Quiero favorecer la resolución del problema. Nunca le digo qué hacer. Solamente hago pregunta. ¿Verdad, Miss? Sí. Nada más. Esa es la respuesta. Vamos a buscar. Decir a Luciana. Ah, profesora, me va a decir. Ya en todo dice decir. Así que ya fuiste. Seguimos. Decir a Luciana. Saca la papa de la maceta. No, profesora, le estás diciendo acá qué hacer. Le estás diciendo una estrategia. Saca las papas. Entonces vamos a colocar la docente. Acá. La docente le dice que hacer mencionando, mencionando la estrategia. La extra. A ver, estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Sacar la papa. Esa es la estrategia. Saca las papas de la maceta. Muy bien. ¿Te diste cuenta de que habías puesto dos papas en la misma maceta? Ojo, ya hemos hablado de que yo no puedo poner en una pregunta la respuesta. Y ahí le estás colocando la respuesta. Le estás diciendo una retro elemental. Elemental. ¿Por qué es una retro elemental? Porque le dice que has puesto dos papas en una. No se dio cuenta la niña sola. Ni siquiera por el paso a paso. Le estás diciendo has puesto dos papas en una en la maceta. ¿Te ayuda a sembrarlas de nuevo? No, profesora, terrible, porque le has dicho qué hacer. Saca las papas de la maceta. No te diste cuenta que había dos en tu maceta. Ya fue. Vamos a ver la B. Decirle a Luciana. Mira lo que le voy a decir a Luciana. ¿Cuántas papas trajiste, profesora? Yo traje cinco. Pura pregunta. Hermosa. ¿Y cuántas macetas hay aquí? Cinco, profesora. Súper hermosa. ¿Dónde podría estar la papa que te falta? Qué hermosa. En una de estas, pues mí, porque dónde más lo voy a colocar. ¿Qué podrías hacer para sacarlo? Para saberlo. Ah, lo saco mismo. Voy a desterrarlo todo yo misma personalmente. Esa. Hermosa, porque puras preguntas y repregunta. No le digo qué hacer a la niña. Excelente. Muy bien. Vamos a la C. Decirle a Luciana. Si trajiste cinco papas y tienes cinco macetas, no te debería faltar ninguna. Seguro que has puesto dos papas en una misma maceta. Ya le dijiste y no puede ser, profesora. ¿Por qué, profesora? Porque no le haces que la niña razone. Una retro elemental. Elemental. ¿Listo? Elemental. Porque le has dicho lo mismo que acá. Tus dos papas estaban en una maceta. A ver, voy a desterrarla y tú lo destierra, ni siquiera el niño. Ya ves, aquí está la papa que faltaba. Te lo dije yo, que eran dos que habías encerrado. Terrible. La respuesta es la B de bebé. Muy bien, vamos, continuamos. La número once. ¿Listo? Los niños del aula de cinco años van a presentar una coreografía para que diseñaran su propia vestimenta. En ese contexto, acuerdan elaborar collares en cuentas de colores. La docente busca aprovechar esta situación para promover la construcción de patrón de repetición en los niños. Bueno, nosotros también tenemos que entender que ya patrones de repetición no lo trabajamos. Ojo, todo lo que son patrones de repetición ya no se trabaja. ¿Por qué, colega? Sí se puede trabajar, como lo voy a hacer ahora, en resolución de problemas. Pero en realidad este es un problema de regularidad, equivalencia y cambio, y ya no se trabaja en inicial. Se trabaja solamente dos competencias. ¿Listo? Para tener en cuenta eso. Pero como es un tema de resolución de problema, va a ser más sencillo verlo por ese lado. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? Facilito. Teniendo en cuenta que no, la docente no debe decir qué hacer. No debe decir qué hacer. Y ahí está todo. La docente dice mostrar, la docente va a mostrar, ahí está, va a mostrar tres collares que presentan distintas secuencias. Ella va a dar tres collares con distintas secuencias. Luego decirle que escojan como modelo el collar, terrible, no le vas a dejar que ella, la niña haga su propia seriación. Le dice, escoge el collar que más le guste. Finalmente, pedirle que elaboren su collar siguiendo la secuencia del collar. Ya fue profesora, porque la idea es que la niña haga su secuencia de acuerdo a su interés, no que copie lo que usted lo está presentando. Así que, terrible. Indicarle que forme una secuencia de cuentas de colores rojos. Le estás diciendo, le estás indicando. María forma una secuencia de color rojo, azul y amarillo. Luego repetirles y luego repite rojo, azul, amarillo, rojo, azul, amarillo. ¿Listo? Tres veces le pides repetir, pero ya le estás diciendo qué hacer. Ojo, la docente, vamos a colocar acá. La docente dice qué hacer, dice qué hacer. Por lo tanto, no va, pues, no va. Sugerirle que cojan tres tapitas de distintos colores. Ya, al menos, profesora, es una sugerencia. Que cojan tres tapitas de distintos colores y elaboren, elaboren, es de los niños. Los niños van a elaborar, a ver, vamos a analizar acá, elaboren, con ellas una secuencia. Es decir, vas a elaborar con estas tapitas, con estas tapitas vas a elaborar una secuencia. Pero no le dices qué hacer. No le dices, a ver, mira el modelo, elabora tu propia secuencia. Luego decirle que repitan tres veces, claro, porque es un patrón. ¿Listo? Finalmente pedirle que reproduzcan esta secuencia en la elaboración de sus collares. Al menos, colega, es la mejor. ¿Listo? Es la mejor. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Como parte de las rutinas de entrada, la docente del aula de cinco años ha implementado el control de asistencia por grupos. Así, cada día, los niños registran su asistencia en un cuadro y el viernes registran el total de días asistido. A continuación, se presenta el registro de asistencia de los grupos de las hormiguitas. Muy bien. Luego de conversar con los niños sobre las razones de la inasistencia de José, que ahí está justo donde vino lunes, la docente busca que ellos resuelvan problemas de cantidad. Ya, ese es un dato muy importante, que es resolver problemas. A partir de esta situación, se le pregunta lo siguiente. José, solo vino un día. ¿Cómo podemos saber cuántos días faltó? En el marco del proceso de la resolución del problema, ¿qué intervención está orientada a que los niños planteen una estrategia de resolución? Estrategia. Ya sabes, quiero que el niño plantee una estrategia de resolución. Eso es importante. Acá sí me dice, profesora, búscame una estrategia, disculpa, los niños, busquen una estrategia de resolución de problema. A diferencia de las demás, no me decía eso. Me decía, ah, que resuelva problemas, términos generales. Muy bien. Ahora sí, facilito. ¿Qué les parece si cuentan los casilleros? Pregunto, ¿está bien? No, profesora, ¿por qué? Porque tú le estás diciendo, ¿qué les parece? Indirectamente. Cuenta, le dices, indirectamente. Cuenta los casilleros en blanco. La niña va a decir, uno, dos, tres, cuatro. Le estás diciendo qué hacer. Y me dicen cuántos días faltó, José. Ah, profesora, ya lo conté. Cuatro. Pero no le digas tú, como docente, qué es lo que tiene que hacer. Esto es una estrategia, que es el conteo. Listo, se va. Y lo voy a colocar, el conteo es una estrategia de resolución. Conteo es una estrategia de resolución. De resolución. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver la B. ¿Cómo harán, ah, hermoso? ¿Cómo harán? Ellos se tienen que organizar. ¿Cómo harán para saber cuántos días faltó José? ¿Cómo lo harán? ¿Qué harán primero y después? Súper hermosa. Yo solamente hago pregunta y repregunta, nada más. Alguien podrá explicar con sus propias palabras lo que entendió del problema, eso que vendría a ser. Uno, resuelve problemas. ¿Listo? Disculpe, comprende el problema. Uno, comprende el problema. Pregunto, ¿me están pidiendo por comprensión del problema? No, profesora, ¿por qué te están pidiendo? Me están pidiendo estrategia, estrategia, y no comprende el problema. Por lo tanto, la respuesta es la B. La B. Muy bien, vamos, vamos continuando, vamos continuando. Listo. Listo, vamos. Los niños del aula de cinco años se encuentran desarrollando el proyecto La Feria de Juguetes. ¿Listo? En la última actividad del proyecto, los niños elaboran aviones y barco de papel, títere de bolsa de papel y sombrero de papel periódico. Luego acuerdan vender los productos elaborados. La docente busca esta situación para que los niños resuelvan problemas de cantidad. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ello? Bueno, sé que es un tema de resolución de problema y no me pide nada específico más que términos generales. ¿Cómo se resuelven los problemas? Jamás indicando qué hacer. Muy bien, proponerles que coloque los precios, ya no pues Miss le estás diciendo en propuesta. Coloca los precios el qué hacer. Le estás indicando. Coloca los precios de los productos empleando del uno al cinco. Es decir, le estás dando una estrategia de resolución. La docente le da una estrategia. A ver, una estrategia de resolución. Muy bien, eso es lo que yo debo de saber. ¿Qué más? Luego indicar, sigues indicando que el juguete más caro debe ser aquel que sea más grande y que tenga más colores. Ya no, profesora, porque ya le estás diciendo todo qué hacer. Acá le dices qué hacer. Vamos a ver la B. Preguntar a los niños. ¿Cuánto creen que debería costar cada producto? Excelente, profesora. En resolución del problema es dejar que el niño lo haga solo. Tú solamente preguntas. ¿Cuánto creen que debería costar los productos? Aquí estamos enseñando que el niño desarrolle lo que planteaba George Polia, que decía que el niño tiene que, en este caso, comprender el problema, buscar su estrategia, aplicar la estrategia y reflexionar sobre cómo lo hizo en función a preguntas del docente. Eso es lo que decía Polia. ¿Listo? Todo es en base de preguntas. Bien, luego proponerles que en grupos, ah, profesora mencionó grupos, chévere, un puntito más, establezcan los criterios por la que un producto puede costar más caro que otro. Ustedes decida ¿por qué le vamos a poner a este producto más caro que el otro? Es decir, sus propios criterios. Chévere, está hermosa. Visitar una librería con los niños y preguntar a la vendedora cómo decide los precios de sus productos. Muy bien, van a preguntar y la vendedora le va a decir, ah, mira, este vasito que está acá, que ni se nota, pero tengo una imagen. Este vasito, es chiquito, por eso está un sol. En cambio, este jarrón está cinco soles porque es grande, pero indirectamente la vendedora le está diciendo qué hacer. El niño va a ir a su aula y dice, ah, este chiquitito le voy a pegar uno y el otro que es más grande le voy a pegar cinco. Indirectamente le has dicho qué hacer. Ojo, vamos a ver acá. Indirectamente, indirectamente le dice qué hacer, le dice qué hacer. ¿Listo? Muy bien. Luego decirle que anoten los precios de aquellos productos que aparecen, que se parezca, ahí está, que se parezca a lo que han elaborado para que le asigne los precios. Es decir, que se copie, que se copie. Le está diciendo, mira, anoten los precios de aquellos productos que se parecen. Profesora, esta se parece a mi muñeca. Ya, cópialo, cópialo. ¿Cuánto está tu muñeca? Y lo vas a pegar ese mismo precio a tu muñeca. Terrible. Muy bien, acá se va a copiar y le dice qué hacer la docente. Por lo tanto, la respuesta es la B de bebé. Muy bien, vamos. Once y doce. A ver, once, la once, la C, la doce, la B, la trece, la B. Muy bien. Y con la catorce terminamos. ¿Listo? Con la catorce terminamos porque no puedo más porque en realidad tengo otras actividades, pero le voy a recompensar el martes. ¿Listo? Normalmente no soy determinada minutos antes y no me queda un poquito más, pero en esta oportunidad, por única vez, estoy haciendo bloques seguido porque el día de ayer tuve algún inconveniente con mi conectividad y no pude entrar en otro curso. ¿Listo? Vamos a ver acá. Para celebrar el Día de la Tierra, un grupo de ocho niños del aula de cinco años presentan la canción Abejas y Flores, en la que mencionan tres flores y un enjambre de abeja. Todos los niños participan en la representación. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas. Con este propósito le dice niños, si para representar la canción necesitamos tres niños que se disfracen con flores, es decir, tres con flores, y el resto de los niños en grupo van a ser las abejas. ¿Cuántos niños deberán disfrazarse de abeja? Una situación real. La docente se asegura que los niños comprendan el problema. Ah, profesora, mira, me está diciendo, la docente se asegura que te aseguras que los niños comprendan el problema. Ah, profesora, ya comprendieron el problema, claro, ya lo comprendieron. Ya no me preguntes cómo va a comprender el problema, porque ya es con su propia palabra, pero ya lo comprendieron. El que sigue, ¿qué es el que sigue? Busca una estrategia, claro que sí. ¿Qué les acaba de plantear en el marco de resolución del problema? ¿Qué acción es pertinente que realiza a continuación, profesora? Después de comprender el problema, hay que buscar una estrategia. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer. Pedirle que resuelva el problema, ¿ya? Resuelve el problema, chévere. Y que después de hacerlo, compare sus resultados. Ojo aquí, ojo aquí. Compare sus resultados. Ahí lo voy a resaltar y vamos a hablar ahorita. Entre todos, para saber cuántos niños se disfrazaron de abejas. Ojo, si tú me dices que después de comprender el problema y buscar una estrategia, acá le dice, resuelvan el problema. Después de hacerlo, compare sus resultados, pero no me dice exactamente que si voy a utilizar una estrategia. A ver, vamos a ver la siguiente. Designar a los niños que se disfrazarán de flores. No, pues, Miss, tú no puedes designar. Los niños se tienen que organizar. Ellos son los que tienen que decidir. Entonces, designar a los niños que se disfrazarán de flores. Y pedir el resto de niños que forme una fila. Le estás diciendo qué hacer. Ya, tú vas a hacer la abeja. El resto van a ser las flores. ¿Listo? Para que cuente cuántos niños se van a disfrazar de abejas. Este es la flor y todos son abejas. Pero pregunto, ¿le está diciendo qué hacer? ¿Sí? La docente dice qué hacer. Dice qué hacer a los niños. A los niños. Ella dice, tú eres la flor, el resto, las abejas. Le está diciendo qué hacer. Terrible. Vamos a ver. Chao. Hasta ahora no le he quitado. Solamente lo único que sería es que no se comparten los resultados. Decirle que piensen, ojo, que piensen, cómo harán para saber cuánto niño. Este cómo hará es buscar una estrategia. Esta es una palabra clave, cómo harán. Esto es buscar una estrategia de resolución de problema. ¿Listo? Buscar una estrategia, una estrategia, estrategia de resolución de problemas, de resolución de problemas. Muy bien. ¿Qué más dice? Para saber cuántos niños se desfrazan de oveja y que luego explique con su propia para la propuesta. Muy bien, chévere. Esta es porque la idea es que piense cómo lo harán. Esto sí, pero entre la A y la C es mejor la C porque ellos se resuelven el problema, pero acá es el proceso. ¿Cómo harán? Y justo es buscar una estrategia. Por lo tanto, la respuesta es la C porque no se compara resultados también. Muy bien, colega, hasta aquí nos quedamos el día de mañana. Vamos a informar a sus grupos a qué hora va a ser, pero va a ser en la mañana. Si no es a las siete, es a las ocho. ¿Listo? Hoy confirmamos el horario para que ustedes lo tengan. Cuídense, muchas bendiciones, nos vemos el día martes en el horario de la mañana. ¿Listo? Bye, bye. Ahora sí les dejo. ¡Gracias!